Detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas de la Policía de Investigaciones detuvieron a un hombre de 19 años, presunto autor de un delito de homicidio simple frustrado que ocurrió en la madrugada del 14 de mayo de este año. Este viernes, en hora de la tarde, se concretó la detención de un hombre de 19 años, presunto autor del delito. El hecho ocurrió el 14 de mayo de este año, en hora de la madrugada, luego que el imputado y la víctima, un adolescente de 17 años, participaran en una fiesta de cumpleaños. Instancia en donde se produjo una riña entre un grupo de jóvenes, resultando la víctima con heridas cortopunzantes de carácter grave, que de no haber recibido atención médica oportuna, le hubiesen causado la muerte. Tras contar con la respectiva orden, efectuaron diversas diligencias para materializar su detención. Este sábado será dispuesto al juzgado de garantía de Punta Arenas para su posterior formalización.